Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día. El primero, Raider Blas y Big Junior contra, no me acuerdo quién, un americano y dos que no son americanos. Si queréis verlo en el vídeo anterior, es una exhibición de Dembattles y ahora estamos ante la batalla que todo el mundo me ha dicho que es la mejor de la competencia. Que no por ello, la que más visitas tienes, Espectro, Anubis, Draise, Contra, Certijo, Hawker, Elemental. Shoker, Hawker, como queréis llamarlo, del canal de Dembattles, os dejó el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor. Sí, mi carita, después de ver el buen rollo que hubo en la exhibición, vamos a ver en la competencia qué tal se dio la concha de mi estampa. Que ya empiezo a susurrar sin hacer calma al micrófono, ya estoy perdiendo las buenas costumbres, ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo. Si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Vale, esto está a juego. Juego cruzado, Panlei vs. el team de Draise. Dale cabros, ¿quién comienza? Acertijo, Espectro, Joker, Draise, Elemental, Termina Anubis, ¿ok? Vale. O es, tropealo. Como le hice, estoy cambiando un poco la cam porque vi que en el vídeo anterior se había desconfigurado otra vez y se vio un poco mal. La cam me tiene hasta la concha de mi estampa, carajo. Vamos a ver, polimera trope. 3, 2, 1, tiempo. Lo miro preocupado, medio acongojado, medio problemado. Estos no son los tres chiplados, en todas competencias son los tres trabados. Pero yo te dejo medio muerto, vivo, no tienes talento, pero te supero, nigo. Tú eres el acertijo, incluso acabas en depresión por no resolver tu seco cognitivo. Compañero, yo te tiro la rima. Yo no soy un nigo, aquí yo soy un niga. Jokercito te derriba. Este es el baile de Draise el Aguila. Oh, la wea mala weón. Te juro por Dios que yo te mato en esta oración. Que nos trabamos, tenis la... ¿Te la creíste, espe huevón? Ahora vos también la vayas a creer, chill. ¿Qué pasa? Mi compañero es la anguila, vos estáis sentado, empapao en la silla eléctrica. Tú estás el otrocutado, medio traumado. Mira a quién tenía al lado. Yo soy de unidad contra un cuico y culiao. Después de esa paliza siempre me mira agachado. Oye, pero no tienes todo el estilo ya en el free. Porque yo te desintetizo, incluso ya acaba tu fin Pero no es de Nigo, ni de Niga Ni goleando la batalla, ni golea Puede con este David ¡Pon él, hermano! ¡Que tiene el mombo! ¡No es de golear que yo te tiro al escombro! Oye, compañero, tiro bombas Soy la bomba atómica milógica en el compas Pero tu rima ni siquiera tiene razón Y se nota que nosotros rapeamos de corazón Sí, este es el escombro, tenés razón Porque él la sobra de los raperos de su región No, vos sabés que no es así Oye, Dexter, dime pa' qué turquí Este loquito baila así, este así Y este es el baile de la Nubi ¡Eso es el bueno vivo! Y a ti mismo te creía el mejor Le gané a ser tijo, le gané a teorema Soy polvaje, tengo dos hijos en Concepción Yo, yo, no, no alejo Si es que pierdo injusto, la verdad yo nunca me frustro Yo gané, la den con esfuerzo Pendejo, la envidia se nota de lejos Oye, pero hijo de perra, aquí ya no queda vivo Verás que yo vengo como siempre, soy el cibor Yo muevo tanto la mano porque soy un forense Resultado, tu mente sin el contenido Pero te trabaste por completo Moví las manos, ventilador pa'l metro Yo soy un pre-trainer Que el tricer con la boquita te tira aire Porque te estáis muriendo asfixiado Así que ten cuidado que le fuiste al tema sacrado Ahora le voy a hacer una rima a tu nación Saliste campeón, hasta mi estatal lo hizo hueón Yo soy mago, ahora te roban ahí Ay, querido hueón, pa' qué te la creí El ventilador funciona así Ay, 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 no vengo a agir ¿Qué está diciendo este? Ahí se nota que es un incompetente Más bien de Parleino, soy el Pela Negra Soy el Caleuche, todos están en la muerte Che, 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 ya, prispón Cierra los sicón Que de tu palco tengo el timón Mon, mon, mon la vende O quizás cantan como mon la verde Oye, verás como te mato Yo nada en teor de plico Como siempre que lo verso, hijo de puta Lo recito Estoy tomando el impulso con el gancho Fuera de batalla Un operco de hipo Ay, una persona de hipo Concheto mal, el chofer no me dejó entrar en la micro A los mendiqueros lo agarro pa'l hueleo Ay, lo agarra pa'l hueleo ¿Y qué pasa? Sabiendo que en el freestyle somos la amenaza Este hueón no dejan entrar en la micro Vos estáis más cagao, no te dejan entrar a tu casa Oye, pero esas rimas son banales Estos tres pelmazos rapean iguales Por eso es que yo le pongo técnica Yo le pongo la métrica Son métricas grupales Me ha molado otra vez Estamos viendo rimas ¿Cuáles ya son rimas? Con métrica La concha de mi estampa Adivinad quién está en el jurado Alguien nuevo Alguien al que hemos reagerado A su canal de YouTube Hagan sus apuestas Yo no quiero decir que está en el medio del jurado Pero bueno Hagan sus apuestas compañero Y es el único que ha votado a nuestro lado Gracias, Mendo Vale, vamos Yo hubiese votado réplica, la verdad Me han molado los dos Aunque yo también Mira, réplica, acertijo Fokker y elemental Si es que también No me hice votado la réplica Oye, yo Vale ¿Quién más? Eh, ¿qué es más? ¿Quién más? Ahí cabros Dema, Fokers, 2K18 Koshu Koshu está en la casa La entrada de Dema, 5 lucas Hola, miniatura Hola, miniatura ¿Quién más? 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 A mí, es que ya te digo Espectro es para mí El que ha salvado La primera ronda del equipo De su equipo, ¿no? Si no hubiese estado Espectro Hubiese sido Hurtipo y Joker y Alemézal ¡Vámonos! Yo te voy a demostrar Con lo que ese rapero En la pista Ponerle bueno No quiero contra el Joker Quiero a mi compañero Hola, soy este hueón Estoy cagao de miedo Verás que te reviento Con esta fuerte lírica Verás que yo doy de frente El inminente criminal Oye, Joker, elemental Resolver el acertijo No tenía el coeficiente intelectual ¡Moder, hermanos! Nuestro nombre Nuestro nombre Esto es la pobla pura patrurri Drysac Pero con tus estructuras Tú me aburris No, tú me aburris Verás que un triple taponazo Cabrón Me llaman el curry Verás que este no me aguanta En la cancha Te como como guantana Alineado con curry Oye, hermano Esto sale para el cine Este es curry Solo es de los tallarines ¿Qué va a hacer curry Contra Cody Beeper? Me pego un saltito Y le grabo un triple Oye, pego con la sinapsia Aquí te mato, tonto Verás que formo la catarsia Aquí en el bombo No tienes ni siquiera La magia en la cancha Porque esto Un triple de cancha Me llaman Magic Johnson Holy fuck Este es Magic Johnson Yo soy el Mike Jackson Por eso que hoy día Yo te canto Este es de Uber Ram Pero yo soy Random Oh, pero Random Mejor arranca Sapo Juliao Que vino la metraca de Rambo ¡Boo! Joder, hermano ¿Qué le pasa al pecho enfermo? ¿Y vos se pico, no dais macú? ¿Qué weá? ¡Maymú! Ahora, cabrón La posición de New ¡Ja, ja, ja! Que su desempeño fue peor Que el tuyo en Red Bull ¿Y qué me voy a contar Pedazo de chantes Y una puta masoquista Gritan más de lo que hablan? No eres indicado Pa' hablar de Red Bull Aquí va a comenzar el Guillatún Tenéis razón, así son las micros del sur Schofer me deja No ¡Muuuuuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque se ya te revienta El instrumental y en el copa Ya la desentan Esta es la fuerza Ginju Contra el equipo de Freezer Pero aquí les pasaron la cuenta ¡Ay, hermano! Eso no es de verdad Dame, 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 dame Dame, 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 dame Esto es lo que sale Yo destruyo el mundo Tú eres Goku Yo Naruto Yo soy un Burikano Jutsu ¡Muuuuuu! 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 Así que, oye, mejor detente Kamehameha Pero wey, tenía el Kide de Bende ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! Pero este es la Bende Porque compite y se traba como siempre ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! Una mano arriba la gente Perdieron Estos MC son indiferentes ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! Cállate, bastardo Vos querís que te duques Y la verdad Estoy tiros de mierda A mí me aburre Yo vengo como un duque No hables de Goku Estrifante Chuche tu madre ¡CAYUQUE! ¡Muuuuuu! 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 Pero vos comens melos y rándolo Y Tu cuerpo lo ocupamos de pelotas ¡Muuuuuuuuut! 게임 Él quería Rish Pero tiene que rebotar Oye hermano Hicieron hacer combinacion Y ninguno apañaron Este, La nube y la pelota Va a la banda Y furó que rebota Yenga con hijos Cuidado que rebota Que va a llegar en el hocico, así que yo tengo fluidez, ¿sabes por qué rapeamos solo? Uno de nosotros equivale a ustedes tres, pero el tiempo se traba por efectos de mota son malos, se notan, ya se equivocan, te gritó el MC Pelota perdón Maxi por no controlar a mi mascota, oye, no tienen nada, ni incluso ni lo métrico porque no tienen contenido y cero de léxico, si tu equipo incluso rebota más que una pelota, jugando ping-pong en un equipo soviético ¡Oh, bien hermano! Están terribles buenos pensados, de soviéticos que yo ya no haya hablado Jung-Gin-Shan, brazos por separado ¡Holy fuck! Pues what the fuck, yo votaría, ha sido un batallón brutal yo votaría réplica, por favor hay réplica, hay réplica ¡Concha tu madre no hay réplica! ¡Qué desastre, qué desastre, qué quilombo! Eh, pues votaría si no a Spectro, a Nubi, Trisec, creo yo, eh porque Spectro ha dado un nivel brutal, o sea, ha carrileado increíble A ver... ¡Tres, dos, uno! ¡Wooow! 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 Yo lo que quiero ver, vale, es que ha habido una cosa porque es que no me he entrado de arriba porque me he estado fijando en que le han quitado la mano Spectro porque Spectro estaba... ¡Oh madre mía! esa carita de Caillou estaba muy cebado y le ha pegado una hostia a quien ha sido a Joker, a Hawker a ver, espera un segundo ¿Qué ha sido con los de Magic Johnson? los de Magic Johnson un segundo esto es la pobla pura patrurri Trisec, pero con tu estructura tú me aburris no, tú me aburris ¿Verdad? ¿Verdad que un triple taponazo cabrón me llaman el Curry? ¡Ahora, ahora! ¡Verdad que no me aguantas en la cancha te como como guantan aliñado con Curry! ¡Ah, vale, vale, vale! ha sido esa la que no... el Curry solo es de los tallarines que va... vale, 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 ha sido esa que digo que ha dicho porque es que me he quedado diciendo ¡Hostia, que se van a pegar! pero bueno, no, porque hay buen rollo pero claro, me ha impactado el... ¡PAM! el hecho ¡PAM! me ha gustado mucho ese nivel de friquismo de manga, anime, de lo que queráis que ha sido al final con Dragon Ball, Naruto y demás me ha encantado, me ha encantado más batallas así, por favor aquí ha faltado Pancho para dar su friqueza también de anime muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Maral Red y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¿No?